Bien, nos vamos a ir a otro tema. El gobierno lanzó la campaña No pierdas tu bono. Esto busca asesorar a las personas que no han retirado todavía este tipo de beneficios. En una instancia donde también hubo posibilidad de consultarle a las ministras Saldívar y Rubilar sobre el proceso constituyente, sobre un eventual segundo retiro de AFP. La agenda está bien cargada. José Manuel Vergara nos cuenta detalles. J.M., ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Gusto saludarte. Buenos días. Vamos a comenzar, de hecho, con esta campaña No pierdas tu bono, que impulsa precisamente los ministerios del Trabajo y Previsión Social y también el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta campaña, que si bien se impulsa y se anuncia durante esta jornada, esta última semana del mes de octubre, comienza a operar o a funcionar, para ser más precisos, a partir del 6 de noviembre, porque consiste en un sitio web que se va a desplegar y se va ya a oficializar durante esa jornada del 6 de noviembre, que se llama www.bonuspendientes.cl. Es muy sencillo poder ingresar, se solicita el nombre de la persona, del usuario en este caso, el root completo y uno ingresa a este sistema. Son tres bonos, finalmente, que están desplegados en este portal web. El aporte familiar permanente, el bono ayuda familiar y también, el último que hemos conocido, el bono de emergencia por COVID-19. En total, de estos 13 bonos que hemos mencionado, 137 mil personas aún no han cobrado, no han retirado estos bonos, lo que equivale a cerca de 7 mil millones de pesos. Si destacar, por otro lado, se ve que el 96% de las personas ya ha retirado alguno de estos tres bonos. Pero preocupa esta cantidad, estas miles de personas que aún no han ido a retirar estos bonos y que tienen, de hecho, fecha de expiración. Por ejemplo, el aporte familiar permanente, también el bono de ayuda familiar, tienen un plazo de expiración que ya no se puede volver a solicitar, este bono de nueve meses. El bono COVID-19 tiene un plazo, en este caso, de 12 meses. De hecho, este último, el bono de emergencia COVID-19, es el que más cantidad de gente no lo ha retirado. Cerca de 66 mil personas, de este total que te comentaba, de 137 mil. Por tanto, el llamado que hacen tanto las ministras María José Saldívar como también la ministra Carla Rubilar, es a ingresar a este portal web, bonosependientes.cl, disponible, reiteramos, a partir del próximo 6 de noviembre para poder finalmente conocer cuál bono tiene disponible y cómo lo puede retirar a través de cualquier sucursal de Chile Atiende. Hablamos con ambas ministras. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hemos hecho un esfuerzo muy relevante. Hemos entregado una cantidad importante de beneficios. Pero todavía nos quedan 137 mil personas que, teniendo el derecho, habiéndolo recibido, no lo han podido cobrar por diferentes razones. Y lo que queremos es que no se les venza el plazo. Y porque queremos que no se les venza el plazo, estamos con esta campaña muy intensa que parte hoy día para que las personas puedan efectivamente consultar a partir del 6 de noviembre si tienen derecho a este bono y cómo pueden cobrarlo. Cerca de 137 mil personas en nuestro país no han cobrado bonos que tienen pendientes. Estamos hablando del aporte familiar permanente, estamos hablando del bono de apoyo a la familia, estamos hablando del bono COVID. Es decir, bonos que ya recibieron, pero por no haber tenido el número de una cuenta RUT, no se les pudo depositar automáticamente y tampoco han ido presencialmente a una oficina a cobrarlo. Y nosotros necesitamos que esas 137 mil personas que pueden tener más de un bono, es decir, cada persona puede tener a lo mejor uno, dos o tres de estos bonos que se están planteando, se acerquen.